No me estoy riendo, pero es porque ¿qué más voy a hacer? Joyce Santana Lo malo tuyo es que nunca puedes estar tranquila Tú matas a cualquier quila O se matan solos bebiendo tequila Pa' ver si te olvidan, yeah Pero no te importa después que te sigan Dando todo lo que tú pidas Maldita mala agradecida Tú eres de las malas que cambia la vida Ya mismo se va, pero de seguro vuelve De seguro vuelve Si se va con otro de seguro la devuelve Y si no pues suerte, le deseo suerte Cuando ella me vea solitará que es la suerte Por ahí va ella, por ahí va la ola Siempre soltera pero nunca sola Se fuma su fil y se mete su rola Y a los hombres se los devora Nadie la controla Hace lo que quiere, no tiene hora Se da querer hasta que te enamora Y después que te tienes como que se joda Hace todo mal y dice que uno no la valora Una manipuladora Y siempre que vuelve resulta que el momento de nosotros es ahora Voto la bola y la busco Pero la busco pa' botarla de nuevo Por eso es que nunca salgo del putero Ni de dárselo a todas esas cuero No me acuerdo cuándo fue que se fue Pero sí que llamó porque me quiere ver Ella se porta mal pero no lo reconoce Y uno sabe que sí porque uno la conoce Ya mismo se va pero de seguro vuelve Si se va con otro de seguro la devuelve Y si no pues suerte le deseo suerte Cuando ella me vea solitará que es la suerte Ya mismo se va pero de seguro vuelve Si se va con otro de seguro la devuelve Y si no pues suerte le deseo suerte Cuando ella me vea solitará que es la suerte Lo malo tuyo es que nunca puede estar tranquila Tú matas a cualquier quila O se matan solos bebiendo tequila Pa' ver si te olvidan Pero no te importa después que te sigan Dando todo lo que tú pidas Maldita mala agradecida Tú eres de las malas que cambia la vida No me acuerdo cuándo fue que se fue Pero sí que llamó porque me quiere ver Ella se porta mal pero no lo reconoce Y uno sabe que sí porque uno la conoce Joyce, Santana, Labia, Overdose, John Glass Hay que tener suerte No me acuerdo cuándo fue que no lo reconoce No me acuerdo cuándo fue que no lo reconoce No me acuerdo cuándo fue que no lo reconoce No me acuerdo cuándo fue que no lo reconoce No me acuerdo cuándo fue que no lo reconoce No me acuerdo cuándo fue que no lo reconoce No me acuerdo cuándo fue que no lo reconoce No me acuerdo cuándo fue que no lo reconoce No me acuerdo cuándo fue que no lo reconoce No me acuerdo cuándo fue que no lo reconoce No me acuerdo cuándo fue que no lo reconoce Gracias por ver el video.